Música 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 No te vea nada que escondía No te vea nada que escondía Adentro a mi alma, puta de entera No te vea la puerta de mi vida No te vea la gracia de mi ser No te vea la noche y día Su espíritu me llena de poder No te vea nada que escondía 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 Para ti, por vivir, por el motivo Puede ser tu alma en tu lugar Que tan solo por el vicio del pecado Que tan solo por el vicio del pecado Su caja te gusta en el lugar Para ti, por el vicio del pecado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!